Este es el huachitúnel de 180 metros de longitud que ubicaron la Guardia Nacional Seguridad Písica de Pemex y la Sedena en el municipio de San Martín Texmelucan. Esta es la toma que localizaron, la cual ya fue clausurada para evitar más tomas clandestinas, además de que este túnel conecta con una vivienda a 200 metros. En este pasaje se conectaron cuatro tomas, que al día representaban la sustracción de mil barriles y representaba una pérdida de más de un millón 800 mil pesos, de acuerdo con Petróleos Mexicanos. A nivel nacional es el primer huachitúnel en infraestructura para el trasiego de gas LP. Sin embargo, sí sabemos que de este túnel, de este ducto, de estas tomas nos estaban extrayendo casi el 38% del robo de gas LP que se estaba dando aquí. Este es un ducto que viene desde los cactus, Chiapas y va hasta Guadalajara, Jalisco, que es lo que lleva el ducto. Pasa por aquí, por Puebla. A través de mecanismos de medición de presión que monitorea constantemente los ductos, autoridades se percataron de una fuga y durante recorridos de supervisión una de las unidades cayó en una zanja. En la entrada o en la salida del túnel está muy bien armado con vigas que contienen las paredes y el techo del túnel, pero aquí en esta parte que fue la que ustedes vieron ya no lo tiene. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor todavía estaba en proceso de construcción. En esta área tenemos un hundimiento del nivel de la tierra cuando pasa el vehículo de ejercicio física de Pemex. Entonces ahí se hace raro y llevamos a cabo una observación más detalle del terreno. Es cuando se encuentran un agujero, se hace el agujero, un tipo de sopabón, pero hay unas cubetas adentro. La Purísima es una de las colonias donde Oscar el Loco Telles, quien está en prisión, empezó a operar desde 2016 en esta región. El predio de donde presuntamente salían las pipas de gas con el combustible quedó bajo resguardo, mientras la Fiscalía General de la República deslinda responsabilidades. Al interior del pasadizo aún permanecía una de las mangueras de alta presión, que era utilizada por los huachigaceros. Para introducirse debían caminar en cuclillas, en un espacio de 60 centímetros de ancho por 80 de alto. En las imágenes, Nery Lucero. Para Zed Noticias, David Portillo.